hola 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 mi gente bonita de youtube cómo están cómo se encuentran el día de hoy el día de hoy vamos a aprender a cómo 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 tener dos whatsapps en nuestro teléfono celular vale aquí vamos a aprender dos métodos en el cual vamos a aprender a cómo tener whatsapp doble triple o como tú quieras vale la primera consideración o la primera manera es la simple la oficial y la que facebook te permite la cual es simple y sencillamente descargarte poder descargar tanto la aplicación normal de whatsapp que es whatsapp nada más o la aplicación y la aplicación de whatsapp business que es el whatsapp para negocios obviamente tú tienes que tener un teléfono con dual sim esto qué quiere decir qué bueno que sea un teléfono que pueda tener dos tarjetas sim instaladas vale físicamente es simple y sencillo lo único que tú tienes que hacer es descargarte la versión de whatsapp y la versión de whatsapp business yo aquí estoy en un huawei por lo cual yo lo hago en la apk pero si tú estás que lo más seguro en un android que acepta los servicios de google pues tú entrarías a la play esto simplemente se busca lo que es whatsapp no whatsapp y vean aquí te sale tanto whatsapp y whatsapp business esa es la manera simple la manera oficial de tener whatsapp doble tanto whatsapp como whatsapp business vale es el primer método método muy sencillo el siguiente método es descargarte una aplicación que clone aplicaciones así como lo escuchas una aplicación que clone aplicaciones vamos a poner un ejemplo yo tengo instalada la que se llama clone app que se me ha hecho muy buena hay muchísimas en vean hay equipar al el clon clon app clon app para el para el spa space múltiple accounts son app clon app 32 bits support dual space existen muchísimas muchísimas aplicaciones para realizar esto realmente yo la que tengo instalada es esta que se llama déjenme salgo clone app que es que me ha salido muy buena la voy a poner aquí más abajo y vean lo que hace lo que hace yo voy a entrar aquí a la aplicación y aquí tú puedes ver que yo tengo colonadas tanto whatsapp messenger facebook whatsapp business y telegram que quiere decir que tengo todas estas aplicaciones doble si tú quieres agregar a cualquier otra aplicación doble es simple y sencillo simplemente darías clic en agregar la aplicación y tú podrías clonar en cualquier aplicación que quisieras imagínate que queremos clonar instagram simplemente damos en agregar aplicación y la agregamos y ya tenemos clonada que quiere decir que es un instagram totalmente nuevo vean abrimos y vean es un instagram totalmente nuevo una aplicación de instagram totalmente nueva si vemos aquí whatsapp entramos y es una instalación de whatsapp totalmente nueva entonces aquí como tú te das cuenta yo tengo oficialmente dos whatsapp que es el whatsapp normal el whatsapp business pero aparte podría clonar todavía otro whatsapp más entonces wow las posibilidades son prácticamente infinitas no pero bueno mi gente bonita sin más espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido y bueno ya saben cómo tener varios whatsapp en su mismo teléfono sin más yo soy mora informa les mando un abrazo si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal y bueno ya saben hasta el siguiente vídeo y adiós y activen la campanita de notificaciones también chaito chaito recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este la campanita de notificaciones también y activar la campanita de notificaciones